Porque no somos de esta tierra, estamos aquí de pasada, bendito el nombre del Señor Pero pronto nos iremos a morar con el Rey de Reyes Allá donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tribulación Donde no hay tristeza, donde no hay angustia El lugar que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, aleluya Para allá vamos, para el cielo de gloria Aunque el diablo no le guste, pero la iglesia pronto será levantada de esta tierra Bendito el nombre del Señor, aleluya Hay poder en Cristo, gloria sea al Señor Gloria a Dios, aleluya Y a la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor Y a la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor Para los creyentes, ya alaban al Señor Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor Para los creyentes, ya alaban al Señor Mi alma volará, mi alma volará al sol de la trompeta Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor para los creyentes que alaban al Señor Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor para los creyentes que alaban al Señor En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará Cristo viene otra vez y nos llevará desde el cielo vendrá Y oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Que vienen las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Que vienen las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Prepárate pueblo, ya viene tu Rey Que vienen las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu Rey No vamos a gozar, no vamos a gozar A la bola del Cordero, no vamos a gozar No vamos a gozar, no vamos a gozar A la bola del Cordero, no vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial No vamos a gozar, no vamos a gozar A la bola del Cordero, no vamos a gozar No vamos a gozar, no vamos a gozar A la bola del Cordero, no vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo por la eternidad Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Tenemos levantados con poder Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Tenemos levantados con poder Para que tú te vas y yo también para la Nueva Jerusalén Para que tú te vas y yo también para la Nueva Jerusalén Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Y ahora en el cielo, allá en el cielo Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Viva la fe, viva la esperanza y ven el amor Viva la fe, viva la esperanza y ven el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y ven el amor Que viva la fe, viva la esperanza y ven el amor Viva la fe, viva la esperanza y ven el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y quien dijo que no, que no había victoria, pues tal no ha conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sé que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios Y quien dijo que no, que no había victoria, pues tal no ha conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sé que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios Y quien dijo que no, que no había victoria, pues tal no ha conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sé que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios Estamos en victoria, estamos en victoria Más que vencedores, tenemos al capitán A Jesús el rey de gloria, la victoria ha dado ya Más que vencedores, tenemos al capitán A Jesús el rey de gloria, la victoria ha dado ya Estamos en victoria, estamos en victoria Al fin diablo lo niegue, la iglesia está en victoria Estamos en victoria, aleluya, aleluya Porque la iglesia del Señor, estamos en victoria, gloria al Señor Porque Cristo nos ha dado la victoria, Cristo nos ha dado la victoria Cristo nos ha dado la victoria ya No hay de que temer, aleluya Cristo está con nosotros, el poderoso gigante está con su pueblo, aleluya El diablo está derrotado, Cristo nos venció en la cruz del Calvario Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria La iglesia del Señor, no somos una iglesia derrotada Somos una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa En manos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios real Y un Dios que vive y permanece para siempre, aleluya Tenemos potabilidad A Jesús, el Rey de gloria, la victoria, la gloria Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Que el Espíritu de Dios se mueva Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Que la noche para esta día, que el Espíritu de Dios se mueva Luchó caco, con el ángel de Dios Luchó caco, con el ángel de Dios Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Y aquí está, y aquí está, aquí está el poder de Dios Y aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Solo denle la libertad Solo denle la libertad Solo denle la libertad Al Espíritu de Dios Solo denle la libertad Aquí está, aquí está Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Solo denle la libertad Al espíritu de Jehová Solo denle la libertad Solo denle la libertad Al espíritu de Jehová Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está el poder de Dios Solo denle la libertad Solo denle la libertad Solo denle la libertad Al espíritu de Jehová Aquí están los tres Aquí están los tres Aquí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo A Él sea la gloria Aquí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo A Él sea la gloria A Él sea la gloria y a nosotros la victoria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Oh, toda la alabanza es para ti, rey de gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor Mi alma le alabe en esta hora, mi alma le bendice, Señor A Él sea la gloria A Él sea la gloria y a nosotros la victoria Poderoso, poderoso es Señor, poderoso es Señor Aquí está la gloria Aquí está la gloria de Dios, amado hermano Alabe y le exalte el nombre del Señor Aquí está el poder de Dios Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Él está para llenar Él está aquí para libertar Él está aquí para romper cadenas Él está aquí para romper altaduras Él está aquí para sanar Para libertar Él está aquí, Él está aquí Él está aquí Siéntalo en este momento Sienta la presencia de Dios Porque donde dos o tres en su nombre estén Ahí está Él, ahí está Él Aquí está el poder de Dios Aleluya Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Aquí están los hallelujahs Aquí están los gloria a Dios están diciendo aleluya, están diciendo gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al santo nombre del Señor, gloria a tu nombre bendito Rey, gloria a tu nombre Señor, Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Hemos venido a darte la gloria y la honra Recibe el alabanza en esta hora Señor